¿Te has preguntado alguna vez cómo hay gente que lo sabe todo sobre el adiestramiento canino? ¿Y puede ser complicado? ¿Ha intentado alguna vez adiestrar a su perro, pero no puede hacerlo del todo? La mala noticia es que no estás solo. Tengo la solución para ti. Hola, mi nombre es Juan Miguel y soy un profesional del adiestramiento canino desde hace más de 8 años. Desde muy joven empecé a amar a los perros, pero no siempre fui un genio del adiestramiento canino. En realidad, lejos de eso estaba triste, porque no sabía nada de perros. Hasta que empecé a ver videos tutoriales en YouTube. Hasta que aprendí algo, pero no aprendí lo profesional. Solo me enseñaron lo básico y no el método secreto para aprender de una vez por todas. Hice una promesa que cambió mi vida, que fue prometerme que en 6 meses sabría todo sobre el adiestramiento canino. Hasta que un día por la mañana de un sábado, le dije mi promesa a mi abuelo. Hasta que me hizo caso. Tengo un amigo que es un profesional en el adiestramiento canino. Entonces fui feliz. Me dio el número de su amigo y fui a conocerlo hasta que me enseñó todo en 15 días. Y aprendí con él paso a paso y me contó todos los secretos del adiestramiento canino. Y me convertí en un profesional del adiestramiento canino haciendo mi sueño realidad. Entonces invertí más y más en mí y mi sueño. Hasta que mi familia y amigos empezaron a preguntarme ¿por qué no ayudas a otras personas a ser como tú un profesional? Entonces me gustó la idea. Pasé años y años investigando. Y después de mucho esfuerzo, logré crear un método secreto para entrenar a tu perro lo más rápido posible. Y un método que probé y testé con varias mujeres y hombres a lo largo de los años. Y ahora, es un método que funciona siempre, que es un libro electrónico digital llamado Método Adiestramiento Canino. Método Adiestramiento Canino es un libro electrónico digital que contiene todos los secretos y trucos sobre el adiestramiento de perros que he aprendido en mi vida. Eso te enseñará paso a paso a un nivel profesional. Ahora bien, puedes pensar que este método que hace todo esto y más cuesta una fortuna. Y honestamente debería. Después de todo, el método Adiestramiento Canino ha ayudado a más de 462 personas a convertirse en adiestradores profesionales de perros de la forma más rápida. El precio te lo digo yo. Además de todo esto, ganarás más de 5 bonos. 1. Perro obediente. 2. Los pasos para cuidar a su perro. 3. Salud del perro. 4. Comida casera para perros. 5. Membresía de actualización de por vida para recibir futuros bonos. Solo en esta página. Todo esto lo pagarías por 49,99 dólares. Más con esta oportunidad única que te doy solo hoy. Todo este material exclusivo lo pagarás por 19,99 dólares. Son 60% de descuento. Y aún así tendrás 7 días de garantía. En caso de que no estés satisfecho con el producto, te devolveremos el 100% de tu dinero hasta el último centavo. Aproveche ahora esta oportunidad única antes de que sea demasiado tarde y termine la promoción. Solo tienes que hacer clic en el botón que está justo debajo de este video. Y recibirás ahora tu libro, Método Adiestramiento Canino y más 5 bonos solo para ti. Recuerda que los libros son limitados. Aprovecha ahora. Nos vemos en el otro lado.